Viene saliendo desde el fondo el conjunto de Oriental en 33 minutos y medio. El partido está 0 a 0 para Oriental y Tacuarenbo aquí en el último partido que va a cerrar la primera rueda del campeonato de la división al primera vez. La viene ganando Vargas. Vargas que enganchó hacia el medio cuando intentaba jugar con Gorgoroso. Lo trabaron. Le quedó igual al pelado. Gorgoroso que vino para Douglas. ¡Pegale, tiró! ¡Gol! ¡Va a lovar 18 y Catalogne! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vete, Cuerrenbo! ¡Tuglas! ¡El brasilero! ¡Tuglas! ¡El goleador la cambió después de ir a buscar una pelota suya! ¡Jonathan Gorgoroso le quedó en la salida de la media luna contra la derecha el brasilero! ¡Lo paró! ¡Lo miró Hernández y lo fusiló! ¡Palo derecho! ¡Arco del velódromo es 34! ¡Taco Aremba 1! ¡Orienta al 0! ¡Jugada entreverada la que se gesta para el equipo rojo y blanco! ¡Un rebote que le termina quedando por izquierda! ¡Ayuda tan Gorgoroso con los ojos bien abiertos! ¡El pelado a la frontera! ¡La colocó al segundo palo para el ingreso! ¡Solo! ¡Realmente solo de Douglas Bittencourt sin marcas! ¡Acomodo tuvo todo el tiempo del mundo para fusilar al arquero Hernández y poner arriba al rojo y blanco! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡No vulnerada y Zavalla y ojalá siga manteniéndola así! ¡El excelente arquero que tiene Taco Aremba Fútbol Club! ¡El de la Villa! ¡El de tambores! ¡Piro para Lucas Villalba! ¡Villalba que busca escapar! ¡Villalba que atradó! ¡Le quedó a él! ¡La pudo al medio! ¡Gol! ¡Douglas! ¡Gol! ¡Varobar! ¡18 y Catalogne! ¡Douglas! ¡Gol! ¡Douglas Jarbel! ¡La buscó por izquierda Villalba! ¡En la del cambio de ritmo! ¡Velocidad! ¡Rayos de fondo! ¡Centro de la muerte! ¡Y el brasilero en el área chica se tuvo que agachar prácticamente! ¡Para ponerle el enfrentazo al segundo palo! ¡Para dejar sin asunto a Hernández! ¡Caballera del velódromo! ¡45 minutos! ¡Primer tiempo! ¡Douglas por dos! ¡Taco Aremba por dos! ¡Canal rojo y blanco 2 a 0! ¡El vértigo y la velocidad que le impone Lucas Villalba por el sector derecho! ¡Dejando por el camino a dos rivales! ¡Colocando el centro indicado! ¡Ideala al punto penal ingresó solo! ¡Libre de marca! ¡Douglas Vitengur como en el primer gol de cabeza! ¡Se agachó el brasileño para poner ahora diferenciados en el partido! ¡Y dando ventaja en algunos encuentros! ¡Ahora se coloca como goleador único! ¡Justamente de la segunda división profesional! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡José Valdés y compañía! ¡Le va a pegar Gorgoroso que la puede cerrar de ahí! ¡Está un tanto abierta! ¡Pero la zurda del pelado de Rivera la puede cerrar contra el primer palo del guardameta Hernández! ¡Qué lindo que sería! ¡Se mete Villalba contra el primer palo! ¡Fue a buscarla Douglas en el segundo! ¡Subió Dos Santos! ¡Gorgoroso jugada al medio! ¡Le quedó a Douglas! ¡Tirol! ¡Gol! ¡Banobar 18 y catalogue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Desejó en mal! ¡Tuglas! ¡El brasilero! ¡El goleador! ¡El número 9! ¡Jugada preparada! ¡Fueron todos a buscar por arriba el segundo palo! ¡Saltó al punto penal el brasileño! ¡Allí la hizo el pelado! ¡Mancita y por abajo! ¡Para que el 9 definiera también contra el palo izquierdo! ¡Y a los 3! ¡A los 3 del segundo tiempo! ¡Tuglas por 3! ¡Tacuarembó 3! ¡Orienta al 0! ¡Jugada preparada del laboratorio de Matías Rosa! ¡Este el tercero de Tacuarembó! ¡Se acomoda! ¡La puede cerrar Gorgoroso! ¡Tú decías relator! ¡Pero la jugó al punto penal! ¡Se desmarcó y entró solo! ¡Tuglas Vitencourt para pararla! ¡Para acomodarse! ¡Para definir! ¡Colocar el tercero! ¡El tercero también de su cuenta personal! ¡Saca buena diferencia! ¡Tacuarembó empezando el segundo tiempo! ¡Fútbol con el Super Deportivo! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! Los reportajes son una presentación exclusiva de Vinos Rosés. ¡Fútbol! ¡Fútbol 아니에요! ¡Douglas! ¡Mamita, qué tarde, brasilero! ¡Taco Arembó 4! ¡Oriental de la Pancero, Douglas! ¡Así el 9! ¡Así el goleador! ¡Así el brasileño! ¡Por 4-4 del 4 rojo y blanco! Y lo decía también, insistía en el entretiempo Puede pagar caro, marcar en línea oriental Habilitan, habilitadísimo Jonathan Gorgoroso, hat-trick de asistencia Para el pelado de la frontera Y cuarto gol personal El cuarto del partido, el cuarto de Ula Saca una buena diferencia ¡Taco Arembó en este segundo tiempo! ¡Fútbol con el Super Deportivo! Por 101.7 FM Tiempo ¡Qué temprano es todavía! ¡17 minutos y medio! ¡Taco Arembó ganando 4 a 0! Eso debería darme una tranquilidad absoluta Pero que no sé por qué No me la da todavía Le guisamos Voy con Alfredo ¡Anuncia, profesor! ¡Anuncia, Vinos Rosís! ¡Ya lo conocís! Se juega la final del intermedio Con presencia de acuarembóense Anderson Duarte en Defensor Sporting En el Viera Por ahora, jugó los primeros minutos Cero para Liverpool Cero para Defensor Ataca, atacatacuarembó La viene trayendo Viera Viera que entregó para Sancuc La pide Douglas La pide Villalba Vino para Douglas ¡Dieta a Douglas! ¡Dieta a Douglas! ¡Dieta a Douglas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a probar 18 y Catalogne ¡Gol! ¡De Tecuarembó! ¡De Douglas! ¡Lotería roja y blanca! ¡Lotería del Brasilero! ¡A los 18, sí! ¡18 minutos! ¡Segundo tiempo! ¡Lotería! ¡Tacuarembó 5! ¡5 de Douglas! ¡Oriental de la Pazero! ¡Otra vez! Supera Atacuarembó a sus rivales En el fondo entra solo Janchu que tenía para definir Esta vez no fue egoísta Se la dio a Douglas Que entraba solo por el medio Definió Dejando parado al arquero Hernández 5 a 0 Atacuarembó 5 del brasileño Douglas ¡Fútbol! Con el Super Deportivo Por 101.7 FM ¡Tiempo! ¡Colera Atacuarembó! Pazoso נו de la Pazero